Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Oh! La bocina del autobús hace pip, 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 pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Y él le encanta viajar en automóvil! ¡Bien! Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Swish, 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 los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish por toda la ciudad. A la derecha, a la izquierda, por la ciudad. Los niños del autobús cantando van, cantando van, cantando van, cantando van. Los niños del autobús cantando van. La 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 Los bebés del autobús hacen guá, guá, guá por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Cinco bebitos saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Tres bebitos saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar Dos bebitos saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar Un bebito saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él contestó A la cama deben regresar Ok cariño, es hora de prepararse para ir a la cama Yo no quiero ir a la cama Esos dientes hay que cepillar No, 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 no me los quiero lavar Esos dientes hay que cepillar Es por salud bucal No, 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 no me los quiero lavar Mira Bobo, sus dientes lava también Muy bien Muy bien Bobo No, 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 no quiero ir a dormir Oye hijo, es hora de dormir Es tarde a descansar No, 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 quiero dormir Mira Fifi, acostado ya está Y casi dormido Ok, me voy a ir a la cama Buenas noches papi, buenas noches mami Buenas noches amor El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, o Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía pollos Ia, ia, o Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes Y el viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía cerdos Ia, ia, o Con un mu aquí y un mu allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía caballos Ia, ia, o Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá Y en todas partes Un oiga aquí y un oiga allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un perro Ia, ia, o Con un guau aquí y un guau allá Guau aquí, guau allá, guau en todas partes Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá Y en todas partes Oiga aquí y un oiga allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Un mu aquí y un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, o Ha, 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 ha O si somos las donas Las donas, las donas O si somos las donas Y nos encanta bailar La dona roja, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona rosa, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo ¡Somos las donas! ¡Nos encanta bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh sí, somos las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Oh sí, somos las donas! ¡Y nos encanta bailar! La dona azul, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona naranja, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo ¡Somos las donas! ¡Y nos encanta bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh sí, somos las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Oh sí, somos las donas! ¡Y nos encanta bailar! La dona amarilla, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona verde, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo ¡Somos las donas! ¡Y nos encanta bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh sí, somos las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Oh sí, somos las donas! ¡Y nos encanta bailar! La dona morada, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona café, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo ¡Somos las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Oh sí, somos las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! Te arrullaré, tú dormirás La noche aquí está, la luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme, hay que descansar Te arrullaré, tú dormirás La noche aquí está, la luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme, hay que descansar Te arrullaré, tú dormirás La noche aquí está, la luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme, hay que descansar Ve y sueña a descansar La noche aquí está, la luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán ¿Has visto mi oso? ¡No puedo encontrarlo! ¿Dónde lo dejaste? ¡Sé que lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué y no lo encontré En la habitación de tus papás o en el tocador Tal vez en el lavabalto sí Trata de pensar ¡No! ¡No está ahí! Lo encontrarás cariño, no te preocupes ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué y no lo encontré Miraste en la sala de TV Una película vimos ayer Busca debajo del sofá ¿Tu osito es marrón? ¡No! ¡Es azul! ¡Oh! Bueno, sigue buscando cariño, sé que lo encontrarás ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo En la casa lo busqué y nunca lo encontré A tu osito yo no me llevé Los míos tengo yo Tú mismo puedes revisar muy bien En mi habitación ¡Ay! ¡No está! ¡Te lo dije! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo A quien sea que lo escondió ¡Sí! ¡Amable! ¡Cuídelo! A tu osito yo no lo escondí Afuera jugaba yo Pero mire en la silla de allá O en la cama quizá ¡Ah! ¡Ah! ¡Encontré a mi oso! ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré! ¡En mi habitación por fin! Bajó las almohadas ¡Y siempre estuvo ahí! ¡Ups! ¡Ya lo encontró! ¡Ya lo encontró! ¡Hip! 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 ¡Hurra! ¡Bien que lo encontraste! ¡Ahora ve a jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Papá? ¿Puedes leernos una historia? ¡Oh, por supuesto! La historia de hoy es Caperucita Roja ¡Sí! Caperucita Roja de casa salió un día ¡Un día! A casa de su abuela muy lejos iba ¡Lejos iba! Por el bosque oscuro tuvo que andar A casa de su abuela rápido quería llegar ¡Rápido quería llegar! Un lobo en el camino apareció y tuvo que parar ¡Oh, un lobo! Se levantó el sombrero y gentilmente dijo ¿Cómo estás? Mi abuela está en cama sin poderse levantar Con estas galletas seguro mejorará ¡Oh, debo correr! Mi abuela me está esperando ¡Adiós! ¡Adiós! Pero el lobo feroz un camino más corto conocía ¡Un camino más corto! A casa de la abuela llegó el lobo antes que la niña ¡Pobre caperucita! A la abuela en el armario encerró Y vistiendo su pijama a la cama se metió Caperucita roja a casa de su abuela al fin llegó ¡Oh, no! ¡Ya llegó! Querida abuela, quise venir a verte justo hoy ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Abuelita, ¡qué dientes tan grandes tienes! Mis dientes son para comerte mejor ¡Ay, no! Caperucita roja se asustó y muy fuerte gritó ¡Ayuda! ¡Ayuda! El cazador pasaba por el bosque y la escuchó ¡La escuchó! El cazador al lobo atrapó Y en un saco lo metió Y ese lobo feroz nunca volvió Estamos a salvo ahora abuelita La tranquilizó La tranquilizó Entonces a volver a la cama la ayudó La ayudó Las galletas juntas disfrutaron Y esta historia al final ha llegado Y esta historia al final ha llegado ¡Ven aquí, Bobo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Ven con nosotros, Bobo! Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Se baña el lodo y le encanta caminar Me hace feliz, es la verdad Buen trabajo Bobo Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Él come espinacas y frutas también Muy sano es él Tengo Bobo, unas frutas O el cerdito Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Ama jugar con el balón y se pone a girar Amo a mi cerdito, Bobo Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Te amamos Bobo ¿Están listos para el juego de las formas? Sí Está bien, aquí vamos ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cuatro lados hay ¡Hice un cuadrado! Muy bien ¿Puedes mostrarme algo cuadrado? Esto y esto Muy bien, eso es un cuadrado ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¿Qué forma es? ¿Qué forma es? Tiene tres lados ¡Hice un triángulo! Muy bien ¿Puedes mostrarme una cosa triangular? Esto o esto Muy bien, eso es un triángulo ¿Qué forma es? ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Esta no tiene lados ¿Saben qué forma es esta? Es un triángulo Muy bien ¿Puedes mostrarme una cosa circular? Esto Muy bien Es un círculo ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cuatro lados hay ¡Ese es un rectángulo! ¡Muy bien! ¿Me puedes mostrar un rectángulo? Esto O esto Muy bien Eso es un rectángulo ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cinco brazos puntiagudos hay ¡Es una estrella! Muy bien ¿Puedes mostrarme una estrella? ¡Esto! Esto Esto Muy bien ¡Eso es una estrella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Curvilínea y con punta es ¿Es un corazón? ¡Muy bien! ¿Me enseñas un corazón? ¿Esto? ¡Muy bien! ¡Es un corazón! ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos jugarlo de nuevo? ¡Eso fue muy divertido! Tres monitos brincan sin parar Uno se cayó y el piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Tres monitos brincan sin parar Uno se cayó y el piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Dos monitos brincan sin parar Uno se cayó y el piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Un monito brinca sin parar Se cayó y el piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó A la cama deben regresar Mamá ll 참agó al doctor y el doctor le contestó En la cama y el piso fue a dar Amén El truño Mira así Paso Mano Para셨 Con un charco de agua me resbalé Me duele mucho, ¿qué puedo hacer? Que me deje de doler Ven pequeño, tu rodilla voy a limpiar Un poco de agua y una venda Te harán sentir feliz Tienes que tener cuidado al correr, cariño No corras demasiado rápido Voy a tener cuidado Gracias, mamá Te amo Te amo tanto, cariño Es mi turno Papi, papi, mi cometa volaba y me caí Me duele mucho, ayúdame Por favor, di que sí Ven aquí, nena Limpiaremos muy bien tu mano así Un pañuelo limpio y fresco Te hará sentir feliz Siempre tienes que mirar hacia adelante cuando corres Sí, lo haré Gracias, papá Te amo, cariño Yo también te amo, papi Ve a jugar Mami, mami, un libro en mi cabeza cayó desde ahí Me duele mucho, qué voy a hacer No quiero quedarme así Ven mi niño, con un poco de hielo te voy a curar Lo pondré aquí, no hay que temer Y tu dolor se irá Cariño Siempre puedes contar conmigo si necesitas algo Sí, mamá Ahora lo sé Te pediré ayuda la próxima vez Mi pequeño valiente Estarás bien, ya lo verás Gracias, mami Te amo Yo también te amo, cariño Ya estoy mejor Gracias, mamá Y papá Por cuidarnos Ustedes hacen que nuestro dolor se vaya Lala No, papá. Abre la boca. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Hermano, hermano. Sí, hermana. ¿Comes dulces? No, hermana. ¿Estás mintiendo? No, hermana. ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Hija, hija. Sí, papá. ¿Comes helado? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yummy, yummy! ¡Ah! ¡Ah! Papi, papi. Sí, bebé. ¿Comes pastel? No, bebé. ¿Estás mintiendo? No, bebé. ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? Amorcito. Sí, mi amor. ¿Comes cupcakes? No, mi amor. ¿Estás mintiendo? No, mi amor. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Papi dedo, papi dedo, ¿qué color es el mejor? Es el rojo, es el rojo, ese prefiero yo. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Mami dedo, mami dedo, ¿qué eliges comer? Una pizza, una pizza, mi hermoso bebé. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué te gusta más? Bailar, bailar, me encanta bailar. ¡Me encanta bailar! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermano dedo, hermano dedo, ¿ahora qué harás? Cocinar, cocinar, amo cocinar. ¡Muy bien! Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieren jugar? Bebe dedo, bebe dedo, ¿te gusta jugar? ¡Me gustó, me gustó, volvamos a empezar! ¡Muy bien! Entonces, comencemos de nuevo. ¡Sí! ¿Dónde está el bebé? ¡Ah, Peekaboo! ¡Aquí estoy, Peekaboo! ¡Aquí estoy! ¡Peekaboo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar Peekaboo ¡Peekaboo! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Detrás de las cortinas? No ¿Estás debajo de las sábanas? No ¡Ah, debajo de la cama! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Te veo! ¡Peekaboo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar ¡Pikaboo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás detrás del sillón? ¡Ja, ja, ja! ¿Debajo de la mesa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Boo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar ¡Pikaboo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Detrás de la banca! ¡Sí! ¡Peakaboo! ¡Te veo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar Peakaboo ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás detrás de ese árbol? ¿No? ¿En los columpios? No ¡Ah! ¡En el tobogán! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Te veo! ¡Peakaboo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar Peakaboo ¡Ahí estás! ¡Ja, ja, ja! 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 Mi amor, cariño Te tienes que levantar Hay que ir a la escuela La noche quedo atrás No, no, no Aquí me quiero quedar Me gusta dormir mucho Mami, vuélveme a arrullar Lo mejor para ti Es levantarte temprano Tendrás más tiempo para jugar ¡De acuerdo! Me voy a levantar Perfecto, muy bien, niño bueno Cariño, los dientes tienes que lavarte Consigue tu cepillo y atallarte y atallarte No, 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 no me gusta cepillarme No, no, no Los dientes cepillar es importante Sanos y limpios se mantendrán Muy bien, me voy a cepillar ¡Sí! Cariño, ahora te debes preparar Antes de ir a la escuela un baño tienes que tomar No, 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 yo no me quiero bañar Yo no me quiero bañar No, no, no Darte un baño es bueno para ti Y con tus juguetes puedes jugar ¡Ah! ¡Ya entendí! Me voy a bañar Cariño, hora de desayunar Siéntate a la mesa, tu leche servida está No, 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 no quiero beber leche No me gusta la leche No, no, no Leche por la mañana debes beber Si sano y fuerte quieres crecer Lo voy a hacer La leche voy a beber Muy bien Mi pequeño Ahora estás listo para ir a la escuela Adiós, mami y papi ¡Ah! ¡Ah! Vamos, los dientes hay que cepillar Sí, 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 los dientes hay que cepillar Además de sanos, muy limpios brillarán Sí, 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 los dientes hay que cepillar Linda, la hora del baño llegó ya Sí, 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 la hora del baño llegó ya Tus juguetes a la bañera puedes llevar Sí, 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 la hora del baño llegó ya Pequeño, ya es hora de dormir Sí, 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 ya es hora de dormir Ponte tu pijama que tu osito ya está aquí Sí, 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 ya es hora de dormir Niños, ahora un cuento hay que contar Sí, 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 ahora un cuento hay que contar ¿Cuál es su favorita, la que les gusta más? Sí, 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 ahora un cuento hay que contar Dulces sueños, niños Buenas noches Dulces sueños para ustedes Cariño, vamos Es hora de bañarte Sí, me encanta bañarme Vamos Es hora de bañarse Te tienes que lavar El niño más limpio que haya habido Tú serás Coge tus juguetes De un salto entra al agua Hay burbujas en todo el lugar Ok Con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Muy bien Chapoteo Es hora de bañarse Te tienes que lavar Y el niño más limpio que haya habido Tú serás El cabello hay que lavar Coge tu shampoo Hay burbujas en todo el lugar ¡Mira esas burbujas! Con shampoo 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 ¡Muy bien! Al agua otra vez Te tienes que enjuagar Y el niño más limpio que haya habido Tú serás Te tienes que enjuagar Luego te has de vestir Así podrás volver a jugar Ja ja ok Enjuagar Du 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 Enjuagar Du 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 Enjuagar Du 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 Enjuagar Muy bien ¡Muy bien! ¡Genial! Ahora estás limpio y fresco ¿Listo para una historia? ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Bien entonces! Una historia du 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 Dulces sueños cariño Buenas noches papi Ay, mira esos tiernos y lindos patitos Amo a los patos Ay, míralos son tan hermosos Cinco patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro pudieron regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a acampar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres pudieron regresar Uno, dos, tres Tres patitos salen en bici a pasear Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, 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 cuac Y solo dos pudieron regresar Oh, uno, dos Dos patitos querían caminar Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y solo uno pudo regresar Un patito fue a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y ninguno pudo regresar Mamá pato se ve realmente triste Mamá pato se ve realmente triste Vamos a ayudarla a buscarlos Sí Cinco patitos quieren jugar Vamos a casa, hay que regresar Su mamá dijo cuac, cuac, cuac Y todos los patitos volvieron con mamá Regresaron Regresaron Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Es un día muy soleado ¿Quién quiere ir a la piscina? Yo, yo Sí, vamos En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol Amo nadar, divertido es Con mi familia me divertiré Nadaremos Nadaremos Mucho hoy Jundiaremos Mucho hoy Cuanta diversión En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol Amo las burbujas, muevo bien los pies Floto al ritmo y respiraré Nadaremos mucho hoy Jugaremos cuanta diversión En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol Divertido es este día nadar Saltemos al agua pues muy fresca está Nadaremos mucho hoy Jugaremos cuanta diversión Jugaremos cuanta diversión Cuidado con esa piedra papá Oh, oh, ¿dónde? No, no, es solo un juego Oh, cariño, creo que es hora de contarte una historia Había una vez un niño que cuidaba ovejas El chico más tonto que todos recuerdan ¿Quién sabe por qué? Un buen día Pensó por diversión que una mentira diría Lobo, vengan, vengan, deprisa por favor Corran, corran, corran Corriendo un granjero la colina subió Buscando a ese lobo y no lo encontró Aquí no hay lobo, ¿por qué la excitación? Es solo un juego Lobo, fue por diversión Oye jovencito, no juegues así conmigo otra vez Muy bien, lo prometo Al siguiente día al llegar a trabajar El niño decidió a todos volver a engañar Subió hasta lo más alto y en voz alta gritó ¡Lobo, lobo! Solo por diversión ¡Lobo, vengan, vengan! ¡Deprisa por favor! ¡Corran, corran, corran! Hasta la colina vino a ayudar Corriendo un granjero para el lobo ahuyentar Aquí no hay lobo, ¿por qué la excitación? Es solo un juego, fue por diversión Oye, te dije que no juegues así conmigo Ah, bien, lo prometo Esa misma tarde mientras la siesta dormía Un gran lobo feroz se aparecía Entre la maleza el lobo se arrastró Para el niño asustar y las ovejas robar ¡Lobo, vengan por favor! ¡Dense prisa! ¡No es un juego! ¡Vengan ya! ¡Corran, corran, corran! Pero esta vez nadie acudió Y con todas las ovejas ese lobo acabó El pequeño niño muy triste se quedó Sabía todo lo malo que su juego provocó En ese instante solo supo decir Nunca, nunca volveré a mentir Lo más importante que debes recordar Es siempre, siempre decir la verdad Siempre, siempre decir la verdad ¡Ja, ja, 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 ja! Después de salir a jugar, debes lavar. Después del barro moldear, debes lavar. Siempre tus manos debes lavar, los gérmenes eliminar. Trata de recordar, siempre tus manos lavar. Trataremos de recordar, siempre nuestras manos lavar. Después que los colores usaste, debes lavar. Y con los crayones pintaste, debes lavar. Siempre tus manos debes lavar, los gérmenes eliminar. Trataremos de recordar, siempre nuestras manos lavar. Después del baño usar, debes lavar. Si las galletas quieres disfrutar, debes lavar. Siempre tus manos debes lavar. Los gérmenes eliminar. Trataremos de recordar, siempre nuestras manos lavar. Con agua y jabón deberás comenzar. Las palmas y los dedos frotarás. Así tus manos debes lavar. Y los gérmenes eliminar. Serás muy sano para siempre, si no te olvidas de lavar. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!